así Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos La dinamita es guay para un día como el de hoy Damas me saludan con sonrisa, picaronas hace sol Todo sabe mejor con un buen polo Sorrío los chiquillos, su inocencia es algo rompedor Todo se traduce a estos minutos intensos En mañanas como estas el mundo se para para darse un respiro Preparo bien mi equipo, no me complico Mochilita de estudiante y camisa tiro Me abochorna la mirada de unos viejos Ellos ya lo huelen y se pidan con su nieto Es el momento, me levanto sin lamentos Paseo cotidiano, vamos pa'l ayuntamiento Síganme todas las clases, esta lección se aprende fácil Sola de mirar a todas partes, está todo así Ayer fui un apático embostando Mi apetito es el retorno de los hijos de lo infinito Así se alimenta el vicio, tira de este hilo Camino despacito al ladito de un rabino Elijo ventanilla cerca de la caja No tengo un duro, pero espero en la cola cual paludo Despliego mis manos cuando preguntan por mi nombre Sospechando entre manos que mi intención no es noble Tiro de la soga que me una a lo inconforme Bonito día este el de hoy, para que explote Sin mi no hay nada que hacer Solo desórdenes que comprendí en un día en que cogí Un poco de la angustia que persigue este ser dócil Sin mi no hay nada que hacer No habrá más órdenes, yo los liberaré De estos cabrones desapareceré con dos cojones Sin mi no hay nada que hacer Ya estamos todos, ya estamos todos, ya estamos todos, ya estamos todos Hasta los mismísimos Mis mis misiones, mis misiones, mis misiones, mis misiones, mis misiones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.